compas pues ya estoy aquí donde está la camioneta esta Ford que vine a grabar es una Ford 1977 pero trae el frente de la 79 ya trae la conversión aquí chequen porque como algunos ya saben la 77 viene con los focos redondos y es un poco más feo el frente pero esta ya trae el frente de la 79 la camioneta amigos esta si está en venta ya ven que ustedes me preguntan que si las camionetas están en venta y pues las que he subido anteriormente en estos últimos videos no han estado en venta solamente han estado para mostrárselo a ustedes y para compartirse pero pues en esta ocasión si está en venta chequen se lo voy a mostrar a detalle amigos de cerca y poco a poco para que la puedan apreciar el precio de la camioneta y toda la info ya saben que se lo voy a dejar en el primer comentario recuerden si les interesa esta camioneta está en Culiacán Sinaloa Ford 77 77 4x4 y toda la info en el primer comentario ahí están chequen allá los llantos que trae compas que medidas son creo que son 15 si ahí están son 33 x 12.5 son 15 ahí está la medida de la camioneta son su llantos que ayudas las cuatro son iguales chequen el ancho que tiene y como les dije es 4x4 una Ford 150 Ranger 77 trae los retrovisores de la 91 perdón de la 92-96 no trae los originales pero pues le queda muy bien este tipo de camionetas aquí en Culiacán casi siempre le ponen a este tipo de modelo de camionetas estos retrovisores porque lleva los que trae aquí con base y son más grandes pero eso se le ven bien chequen trae todas sus vistas todas sus molduras como podemos ver aquí nada más le falta esto se lo muestro en detalle porque está en venta la persona que realmente le interese pues para que vaya viendo los pocos detallitos que lo hagamos encontrando chequen toda la moldura la tiene completa solamente le falta este pedazo y aquí en la puerta chequen está completa también se la voy a mostrar del copiloto ahorita paso a mostrárselo por atrás y del piloto ahí está también la moldura amigos chequen las llantas el ancho de las llantas la verdad que se ven nuevecitas se ven buenas condiciones las llantas esos rines si ustedes saben que camioneta las tengo originalmente dejo en los comentarios vean detalles de las molduras aquí están se los muestro de cerca para que lo aprecien bien y ahí está la línea de su carrocería amigos chequen como les digo esta camioneta si está en venta está en Culiacán en Sinaloa cualquier información ya saben yo se las dejo en el primer comentario ahí está también de la tapa de atrás trae todas las molduras trae su vista que dice Ford y la tapa que va aquí en la caja chequen amigos ahí están sus micas traseras ahí está completa la mica esta también trae esta moldura que es su vista y aquí también la vista de la tapa como les digo camioneta en venta 1977 ya con frente con versión A79 y estas son las condiciones de su caja está entera al parecer no está picada amigos chequen y ahí están como les dije las cuatro llantas son iguales chequen el ancho de las llantas es una camioneta que trae bastantes extras yo los extras también se los voy a dejar en el primer comentario amigos para que ustedes los puedan ver y el número de teléfono para que se puedan comunicar por este lado también trae todas sus molduras chequen es un color llamativo este azul con blanco son dos tonos y se mira bastante bien la neta ahí está amigos sus llantas la camioneta es 4x4 es automática y ahorita se los voy a mostrar por dentro pero primero quiero que que la vean bien ahí está aquí enfrente trae los topes de la defensa también y como les dije su frente de 79 ahora sí también trae estos faros que no se había mirado ahí están los faros amigos y ahora sí voy a pasarla voy a pasarla adentro para que la vean y por dentro compas chequen las toficerías de la camioneta están enteras está restaurada la camioneta les confirmo la camioneta es legalizada amigos ya es mexicana ya es nacional y pues está en venta como les dije modelo 77 con el frente de 79 amigos todos los extras que la camioneta tenga yo les voy a comentar los voy a poner ahí en el primer comentario junto al teléfono y toda la info chequen amigos este es el tablero yo veo que el volante no es el original chequen el que lo pusieron es más pequeño chequen ahí se lo puedan apreciar las condiciones del tablero chequen ahí está amigos y trae su estéreo de usb alpine ahí está la palanca de la 4x4 ahorita la vamos a prender para poder escucharla como les digo la camioneta es automática trae motor 5.0 y transmisión reforzada todo como les digo esos son extras que vamos a comentar que voy a poner ahí en el primer comentario para que ustedes lo chequen y sepan como está el rollo lo que trae la camioneta exactamente pero pues aquí está por dentro amigos ahora me voy a pasar a mostrarla ya del copiloto para ver bien la orilla y luego la prendemos a ver que choco vamos y por aquí amigos así abre de la parte del copiloto y también está entera chequen las tapecerías compas en las condiciones en las que se encuentra como les digo esta camioneta hace como 10 años fue restaurada y todavía se encuentra en buenas condiciones ahí espero lo puedan apreciar trae sus bocinas ovaladas chequen la alfombra de la tapecería aquí también sus interiores son en color azul ahí como pueden ver la alfombra trae sus tapetes y chequen la alfombra amigos ahí está amigos la camioneta la verdad que está muy entera como les digo esta si está en venta esta Ford si está en venta Ford 77 compas otra cosa que se me ha olvidado comentarles trae aire acondicionado que siempre les comento es muy difícil que aquí en Culiacán uno ande en su camioneta de este modelo y sin aire por eso las que traen aire pues se tiene que valorar amigos chequen chequen las las condiciones de aquí de las puertas amigos todo se ve en buen estado y pues aquí está su asiento también en buen estado color azul con blanco para que le quede el color de la camioneta pues ahora si amigos vamos a prenderla y a escuchar ese 5.0 ahora si compas vamos a a prenderla vamos a ver chequen ahí ya puse la llave ahí va como pudieron ver prendió al llavazo la neta la neta que se escucha muy serenito este motor 5.0 y además de serenito se escucha fuerte está chido este volante la neta está como muy práctico sabe manejar bien a gusto como carro como carro chico pero ahí no sé si puedan apreciar el ruido del motor ya vieron que prendió el llavazo pero pues ya está abierto allá vamos a ver está alta la camioneta chequen chequen amigos es una camioneta bastante alta como les digo vean la llantona se trae y espero puedan apreciar el ruido ahí aquí abajo y vamos a verlo como les digo trae motor de mustang 5.0 y aquí está lo que les decía está trabajando serenito ahí está también trae aire acondicionado pupila chequen edelbrock esto amigo ahí está con su aire acondicionado trabajando trae sonido también la camioneta la camioneta se va con sonido o sea audio para que escuchen música y trae un sonidón ahí podemos ver el cable del sonido y ahí está amigos como les dije motor 5.0 de mustang se escucha bastante sereno la verdad que como ya vieron la camioneta prendió el llavazo repito camioneta en venta 1977 con frente de 79 se ve muy bien y ya saben amigos al que le interese se comunica primer comentario está toda la info y el precio gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima saludos